¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Pensamiento Unigalín Editorial de Proyecto Radio MX Pues sí, hemos llegado al tan esperado viernes Y Conectando 2020 está por arrancar Ponte cómodo, prepara tu café y conéctate con Samantha Padilla Y sus grandes invitados para platicar de todo y mucho Muy pero muy buenos días queridos conectados Hoy es viernes 2 de octubre y nosotros ya estamos con ustedes Como cada viernes a las 9 de la mañana arrancamos Es este, ahora sí que el último trimestre del año De este tan atípico 2020 que hemos estado viviendo Yo estoy feliz como lombriz de poder acompañar De poder estar con ustedes y que nos acompañen un ratito Es viernes Y pues les paso a todos los medios de contacto Ya saben que estamos en www.proyectoradio.mx Estamos en Facebook Live y en YouTube Simultáneamente también como Proyecto Radio MX Así que no hay pretexto para estar conectado Les paso mis redes sociales personales También estoy en Facebook como Conectando 2020 En Twitter como arroba Samantha L Y en Instagram estoy como Samantha Padilla con 4 L's Por favor así que no hay pretexto para que no estemos conectados Por favor escríbanos allí Compartan de qué quieren que platiquemos Ahora sí que también nos pueden ir diciendo De qué quieren que le preguntemos al invitado Que por cierto que hoy tenemos un invitado muy especial Porque Proyecto Radio MX está cumpliendo El jueves pasado 24 de septiembre Estuvo cumpliendo dos años Estuvimos cumpliendo dos años de transmisiones Entonces por eso les platico que vamos a tener este invitado Lo que es, es ingeniero, es emprendedor, escritor, conferencista Fundador y director del Proyecto Radio MX De este proyecto que me encanta formar parte Y ya está por ahí Jorge Escamilla Jorge, buenos días Hola, hola Me querías Samantha, buenos días ¿Me escuchas bien? Fíjate que yo estoy escuchando como bajito Ahí está, ¿ya me escuchas? Yo creo que a lo mejor es mi audio Pero pues sí te escuchamos bien Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Muy contento de que me hayas invitado el día de hoy Y muy contento también de que formes parte De la programación de Proyecto Radio MX Ya vi que anduvieron bien festejados Todos los que ya se están animando a salir Y a estar por ahí Que creo que casi toda la plantilla de Proyecto Radio Ya anda por ahí en cabina, ¿verdad? Se van turnando los chicos y las chicas Pero sí, tuvimos un festejo Obviamente atípico A como normalmente lo hacíamos Pero siempre pues previniéndonos ¿No? Con las medidas que nos están solicitando Para evitar alguna cuestión de salud Entonces nada más a distancia A través de Zoom Los que se pudieron conectar el jueves pasado Y nada más hay un par de locutores Que vinieron pues celebrando Simbólicamente partiendo el pastel Claro Antes de esto de la pandemia También habían hecho transmisiones Via Zoom Creo que nadie tenía la costumbre de hacer esto ¿No? Máximo se hacían juntas Pero nunca las entrevistas tal cual via Zoom Es correcto Sí, de alguna manera nos anticipamos No nos agarró tan de bajada Esto de la pandemia Y de las videollamadas Entonces sí Ya teníamos como ese pre-expertise Al momento de realizar los enlaces No solamente con los locutores Sino también con muchos invitados Que tenían enlaces No solamente aquí en México Sino también en otros países Jorge Escamilla Todos tenemos una historia de vida Y para arrancar Pues quiero saber Queremos saber cuál es la tuya Digo muchos ya lo conocen Mucha gente no te conocerá Y te va a conocer apenas Te va a conocer recién Te va a conocer un poquito más de ti ¿Cuál es tu historia de vida? Pues mira Mi historia de vida Ay ¿Por dónde empezamos? A ver Tú dime Porque tiene como muchas directrices Pero mira Si nos vamos a lo básico Es Soy Como bien comentas En cuestión de educación Egresado de la UAM De Azcapotzalco Ingeniería en computación Y durante muchos años Estuve en el En el godinato Le digo yo En el mundo de los godines En la parte de tecnología En la parte de ventas Y de ahí me desarrollé Hasta que para mí Desde mi punto de vista Ya había como un tope Por lo menos En las empresas Donde había estado Ya no había manera De escalar más arriba Y entonces Pues se me dio la idea De emprender Específicamente Lo que es En el mundo literario A través de la creación De la creación de un libro Que se llama La sociedad moderna Puros cuentos Con una supuesta realidad Y a partir de ahí Pues empieza un peregrinar Bastante bonito Nada fácil Cabe mencionar Pero sí Bastante bonito De experiencias De manejar tiempos De manejar personas Y sobre todo También de manejar Yo creo que hasta El estilo de vida De una manera muy diferente Pero sí Pero sí te fuiste Súper rápido Pero a ver ¿Cómo fue el proceso? ¿En qué momento dijiste Bueno, de que estabas Primero en una empresa Trabajando? ¿Cómo cuántos años Estuviste de Godín? Pues mira Por lo menos En ese lapsus Como ocho años En ese rubro Exactamente ¿Y en qué momento Fue que dijiste Yo quiero escribir un libro? O sea Digo Cualquier persona Podría escribir un libro No todo el mundo Se atreve ¿No? O no todo el mundo A lo mejor Tiene algo interesante Que contar O algo así ¿Cómo fue que tú dijiste Yo quiero escribir un libro? Pues mira Curiosamente se da Porque Siempre me ha gustado Escribir Digo No me considero Así el súper Guao Escritor y demás Pero siempre me ha gustado Escribir Fíjate Si nos vamos más atrás Todavía y nos ponemos Melancólicos y románticos Yo empecé a escribir Desde que iba a la secundaria Ya sabes De esos primeros amores Que todos te tratan mal Bueno Eso dice uno Cuando está en la secundaria ¿Verdad? Entonces Desde ahí Empecé Fíjate Obviamente No fueron canciones Porque no sé tocar Ningún instrumento Más que la batería En el rock band O sea Lo de los instrumentos No es lo mío Definitivamente Pero Si me gusta escribir Entonces pues nada más Tengo ahí la letra ¿No? De unas posibles canciones Y la registré Hace ya Mucho tiempo Pero desde ahí Vienen mis orígenes Por escribir Y por el gusto De escribir Desde la secundaria Y desde aquellos Amores fallidos ¿Es algo que subiste A tus redes sociales? ¿O no? Porque yo me encontré Pensé que era un poema Bueno No O sea Cuando yo iba a la secundaria No había redes sociales Mi querida A lo mejor lo subiste Hace poco Porque dijiste tus escritos Y dijiste lo subo Ah no Ese Ese Supongo que tú Viste Es este Un poema que hice A la sociedad moderna Precisamente Pero Ese sí fue más Más reciente Y fue como una Una manera Muy Muy sátira Muy irónica De De cómo se percibe Hoy en día El amor ¿No? A través de estas Banalidades A través de filtros A través de redes sociales A través del que da bien Y demás Pero Si es un trabajo Más reciente No Los otros Si los tengo ahí Bien guardaditos En un folder Nada más Pero lo tienes Que bueno Por supuesto Igual algún día Por ahí aparecen Oye Como Bueno Fíjate Pero si eras Como medio poeta Te gusta mucho escribir Y todo esto ¿Cómo crees Que es tu personalidad? ¿Cómo consideras? Tú Yo sé que a lo mejor A veces Pensamos que la persona Deberían de ser Las personas externas Que nos digan Más o menos Como nuestra personalidad Porque a veces Tenemos No tenemos mucho Autoconocimiento Y pensamos que Que nos conocemos Muy bien Y lo que Lo que Lo que la gente ve Al exterior Es otra cosa Completamente diferente ¿Tú cómo consideras Que es tu personalidad? Yo considero Que soy Muy relajado Y curiosamente En el ámbito personal Y por irónico Que parezca No soy de las personas Que habla mucho Fíjate Soy de Soy de esas Que obviamente Estando aquí Frente a las cámaras Y los micros Pues tienes que desarrollarte Porque es tu trabajo Porque es una Actividad Obviamente Pero ya en el ámbito Personal No soy el que Se anda encuerando Allí las fiestas Y el alma de la fiesta Y eso no Definitivamente no No me considero Una persona así Sí sociable Sí empática Eso sí Yo creo que es una Característica Siempre trato de ser Empático Empático con los demás Pero no soy El que Pensaría Todo el mundo Que está ahí Quiere ser el centro De atención Y ve el micro Y quiere aventarse El carioca Y ahí Este No Para nada Descartadísimo Eso Oye Este Bueno Entonces Eres ingeniero En sistemas Ingenieros de computación Exactamente Ingenieros de computación Por parte de la WAM Escapotzalco Curiosamente Fíjate Porque te digo Nada que ver No La parte de Escribir No Y sobre todo La cuestión poética Y posteriormente Por la vida Te va llevando Tuve un descalabro Por ahí En la Preparatoria A nivel preparatoria Me cambio de escuela Y entonces Ya es cuando me inclino A lo que es la cuestión De la informática De la computación Y todo lo demás Y ya después Una prima Me convenció Y me dijo No hombre La ingeniería es súper fácil Las matemáticas Son súper básicas Vas a ver Que tú vas a saber Y súper rápido Vas a pasar las materias Y no sé qué Falso Completamente falso Pero me empezó Este A gustar La carrera La terminamos Y ejercimos Posteriormente Este Lo aprendido ahí ¿No? Cuando eras un chiquillo Cuando eras un chiquillo Por ahí ¿Cuál era tu sueño? ¿Cómo te veías En el futuro? Fíjate que Curiosamente Digo No sé Cuando eras Así chiquitín De primaria ¿No? Por ejemplo Que es cuando Dices Ay me gustaría Ser tal cosa ¿No? Yo decía Que querías ser Bombero Que querías ser Sacerdote O que querías ser Maestro de escuela Fíjate Ándale ¿No? Pues mira Maestro sí Porque sí Tienes Si hay mucha gente Estuve viendo un poquito Del Del like Que hicimos Que hicieron En este En el Segundo aniversario Y la gente Te quiere mucho Te respeta mucho Creo que eres un gran líder Digo yo tengo Muy poquito de conocerte Pero este Pues es de lo que Me di cuenta Un poco De cómo habla La gente Entonces Pero qué era Exactamente Lo que hacías Antes de De Godín Qué era lo que hacías Cuando trabajabas De Godín Antes de tener Cualquier contacto Con el radio Ok Anteriormente Estaba En un mayorista De tecnología Ahí duré Algunos añitos Cuatro Casi cinco Y ahí Empezamos Les decía yo En la pecera Que era como una especie De soporte técnico Nada más A distancia A través de Llamadas Y posteriormente Pues se me da la oportunidad De De Ingresar O de acceder Subir de puesto Como lo quieras ver Como product manager Que en este caso Pues ya era la La persona Que se dedicaba Toda la cuestión Del marketing Ventas Y demás De determinadas marcas Y estuvimos ahí Durante Dos años En ese En ese puesto Casi tres Y En la medida de lo posible Pues me iban incrementando Marcas Me iban dando responsabilidades Hasta que vuelvo a lo mismo Llegó un tope Y posteriormente Se dio la oportunidad De Acceder A un fabricante De que me contratara A un fabricante Mexicano Y entonces En lugar de product manager Subí aquí Account manager Que era Digamos Que me convertí En mi supervisor De alguna manera Y entonces Ya tenía yo La responsabilidad De estar supervisando Al chico Que tomó mi lugar En ese momento Entonces De ahí se fueron Delegando más funciones Estuvimos Por ejemplo También ahí En la incorporación De un teléfono Nuevo De un smartphone Que sacó ese fabricante Estuvimos ahí En la parte de tecnología Y en la parte De ventas Asesoramiento Y demás Durante un año Y cachito Y entonces Ahí pues también Nos dio como Muchas satisfacciones Y oportunidad Ahí fue donde empezó Para que la gente Se quede con ese Con ese saborcito Este De que pasará En el siguiente bloque Ahí fue donde comenzó La inquietud De escribir mi libro O sea Todavía Todavía estabas trabajando Todavía eras empleado De una empresa Es correcto Escribir el libro Sí, 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 sí Yo también tenía la duda ¿Qué fue primero? El programa Tu programa que tienes Aquí también En Proyecto Radio MX Que tiene el mismo nombre Entonces yo todavía Tenía esa duda ¿Qué fue primero? ¿El libro o el programa? Exactamente Pero fue primero Entonces el libro Sí, este es más fácil Que el huevo o la gallina Primero fue el programa Que diga Primero fue el libro Que nace Te digo Cuando yo estaba Todavía trabajando Precisamente entre Todos los viajes Y todo esto que hacía Ahorita te platico De esa historia Pero primero fue El mundo Godín Luego entre el mundo Godín Y la escritura Y luego fue darle forma Al tema del libro Y luego fue El tema del programa Entonces ahorita Que regresemos Ya me cuentas ¿Cuál fue tu primer Qué detonó Que dijeras? Porque entonces Por lo que tú me dices Ni siquiera es Como la mayoría De los que estamos Atrás del micrófono Que es nuestra pasión Que nos volvemos locos Y que lo haríamos gratis Y muchas cosas Con este tema de la radio A ti ni siquiera Se te había ocurrido No hombre Ahorita que regresemos Y te platique Vas a decir Que por qué Que cómo Vamos a un corte de volada Y regresamos Perfecto En la Oveja Limpia En la Oveja Limpia Encontrarás Gran variedad De productos De limpieza Para mantener Desinfectado Sanitizado Y reluciente Tu hogar Negocio O oficina A precios Super accesibles Para tu comodidad Y seguridad Contamos con entrega A domicilio En la Ciudad de México Búscanos en Facebook Como La Oveja Limpia O contáctanos Al WhatsApp 55 21 07 73 27 Porque nos importa Tu salud Y la de tu familia En la Oveja Limpia Tu lana vale Nosotros somos Conciencia Colectiva Un espacio Para todas las voces Acompáñanos A descubrir Las inquietudes De una sociedad En constante cambio Y crecimiento Junto a Sandy O'Donnell Y Pablo Dávalos Los esperamos Los lunes De 6 a 7 pm En Proyecto Radio Radio MX Punto com Síguenos En nuestra página De Facebook Como Conciencia Colectiva Y en Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas Todos los viernes De 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio En el que buscaremos Con el apoyo De nuestros invitados Descifrar las características Del mundo social Y tecnológico En el que vivimos Un hashtag semanal Especialistas Diversión Música Y cultura Te esperan Y tú Y tú ¿Ya formas parte De la sociedad Moderna? Descúbrelo Por Proyecto Radio MX Punto com La mejor información Del mundo de los autos Todos los miércoles A partir de las 8 de la noche Aquí en Inteligencia Automotriz Los 60 minutos más increíbles del internet Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Estás en tu casa Morriendo de aburrimiento Ya hiciste tu tarea Y no tienes nada que hacer Pon en diversión a tu día Con los Pequeños genios Con ciudades Juegos Datos interesantes Y mucha diversión ¡Hurrá! Todos los martes a las 5 de la tarde Por Proyecto Radio MX Punto com Con sentido social Música 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 Ya estamos de regreso Esto es Conectando 2020 Estamos aquí para todos ustedes Como cada viernes 9 de la mañana Ya saben que estamos En todas las redes sociales En todas las plataformas digitales Para que nos escriban Si tienen alguna pregunta Alguna duda Algo que nos quieran hacer saber Alguna crítica Pero pues de preferencia Puras cosas bonitas Estamos platicando Con Jorge Escamilla H Porque H H Nunca sé por qué H ¿Cuál es tu segundo apellido? Ese no lo puedo decir Porque es marquetinero Entonces Por eso es que siempre les digo Que si buscan en las redes sociales Jorge Escamilla Pues aparecemos como 800 ¿No? Pero si buscas con la H Entonces ahí está el diferencial Y aquí nada más entre nos ¿No? No porque entonces Ya lo van a buscar completo Y se pierde esa magia ¿Qué no quieres que encontremos? Pues es más bien No tienen que buscar Entonces ¿Para qué nos hacen? Sí Está bien ya No te meto en aprietos Estamos platicando antes del corte Precisamente Que cómo De repente ¿Dónde fue? ¿Qué detonó que llegaras al radio? ¿Cómo fue que diste el brinco? Porque estábamos platicando Para recapitular Que estuviste Este de empleado Mucho tiempo De Godín Que le llaman Y luego Justamente antes de salir De este mundo Godín Escribiste el libro De la sociedad moderna Y luego de repente Ya estabas en el radio Exactamente Pues mira Nos vamos más despacito Entonces Nos quedamos ahí Precisamente Una vez que me cambio A este fabricante De tecnología Empiezo a viajar A conocer mucha gente Afortunadamente Desde ahí empieza el tema De relacionarse Con mucha gente Y Yo veía muchas cosas Fíjate Iba no sé A Mérida O iba A Guadalajara O iba a algún otro lado Y veía como ciertos patrones Eso sí siempre he sido Como muy observador No chismoso Observador Que es muy diferente Y Me llamaba la atención Por ejemplo No me vas a dejar mentir Nos tocó Una etapa De pasar De por ejemplo En el ámbito laboral De hacer llamadas De enviar correos Y demás A que de repente Llega el whatsapp Y pum Entonces la gente Escribía Y te escribía Y se conectaba Inmediatamente Entonces Eso para mí Fue como una sacudida Como dije Oye Si me estás escribiendo En este momento Es porque tienes tiempo Y porque si te marco No me regresas la llamada Entonces Me llamó mucho la atención Eso Por ponerte algún ejemplo Todavía cuando estaba Te digo en el godinato Y yo decía Bueno como esto De las redes sociales De la tecnología Incluso de las generaciones De como se iban adaptando O no se iban adaptando Al uso de la tecnología Tenía como ciertos patrones Te digo Entonces dije Debe de haber alguna manera En la cual Pueda yo Y yo lo pensaba así Documentar Entre comillas Por lo menos para mí Así lo pensaba en ese momento Y de escribirlo Dije algún día Pues le daré forma Y me gustará recordarlo Y ya Hasta ahí lo tenía Como primera idea Y entonces Te digo Venía el tema De las generaciones Venía el tema De la tecnología Del uso de las redes sociales Venía el tema Incluso de la música De que obviamente Los vintage La generación X Más para atrás O los famosos millennials Se quejaban de repente Que si el reggaetón Que dónde quedó La dulzura Que las serenatas Que no sé qué Entonces dije Eso también hay que documentarlo Las familias Por ejemplo Yo también veía Esas cuestiones De cómo las familias Se iban modificando De ser la tradicional De papá, mamá e hijos Pase lo que pase Por los siglos de los siglos Amén Tenían que estar juntos A diferentes formas Incluso Pues ya Se veía Esa ola De mamás solteras De papás solteros Empezaban a incursionar Por ahí El tema Del problema De no es cuando Los hijos se van Sino cuando los hijos Regresan a la casa También ahí está Documentado en el libro De la sociedad moderna Y muchos casos así Entonces Te digo Mi idea inicialmente Pues era nada más Escribir Para mí Yo lo ponía Como un proyecto De escritorio Nada más Para algún día Darle forma Y posteriormente Me gustó Se me ocurrió La idea Siempre con el apoyo De mi esposa Siempre lo he dicho De darle forma Y entonces no dejarlo Nada más ahí Sino acomodarlo Para que la gente Pudiera Leerlo Y tener una perspectiva De cómo yo veía Las cosas Que posiblemente Es muy diferente A la de cada quien Pero Como siempre lo he dicho Yo no escribo O no hago Un programa No sé si esté bien o mal Pero es mi percepción Con el afán De que le guste A toda la gente Porque si no te gusta A ti primero Lo que haces Entonces difícilmente Le va a gustar A los demás Entonces esa es La perspectiva Y cómo empiezo Entre viaje Y viaje En el tráfico En mi casa Y lo que sea A empezar a escribir Y posteriormente A darle forma Como cuentos Muy cortitos Para que precisamente La gente que no es Como muy Habituada Al tema de leer Pues no se le hiciera Pesado Y la gente Que le gusta leer Pues fuera un libro Bastante digerible Claro Oye La verdad es que Ahorita que lo estás Platicando Digo alguna vez Lo he platicado Con amistades Y con mis propios hijos Y demás De que La verdad es que Nos tocó una generación Bien fregona O sea Está llena de cosas Llena de matices Fue el cambio De la tecnología Súper cañón Estamos viviendo Un momento histórico También Que ojalá Que no lo hubiéramos vivido Pero como sea Estamos dentro De un momento Que va a ser Un antes Después Entonces la verdad Estamos llenos De riqueza Por experiencias En todo lo que Nos está tocando Vivir a nuestra generación Jorge Y bueno Te cuento Y confieso Que no he leído El libro Pero ya viene En camino Y la verdad Es que se antoja Muchísimo Se antoja Muchísimo Leerlo Bueno Y entonces ¿Qué pasó Después? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Vamos a hacer radio Ok Sacamos el tema Del libro Ya hace tres años Precisamente En julio 15 de julio Y pues empieza Este peregrinar Parece entonces Ahora sí ¿No? Ya en forma Ya publicado Ya registrado Ya todo Me salgo Obviamente Meses antes Del tema Del godinato Doy las gracias Y todos me dijeron Ay si te vas a ir A poner tu propia empresa Por la experiencia Que tenía y demás Y este Y les dije que no Que no iba por ahí Que ya posteriormente Iban a tener noticias Mías Y pum ¿No? De repente sale ahí La faceta De escritor De emprendedor literario Le digo yo Y entonces Pues empieza Todo ese camino Y obviamente Como pues ya de ahí Dependía Me la jugué La verdad es que sí Me la jugué Con mis ingresos ¿Tienes hijos? Sí, claro Entonces ya parece Entonces ya tenías hijos Ya tenías a la familia Que mantener Ya nada de que Pues yo me voy Con el mundo ¿No? Ya traías una responsabilidad Atrás Sí, ya una niña aborrecente Entonces imagínate Entonces Este pues igual La decisión A lo mejor también Fue más difícil Todavía ¿No? Claro Por eso te digo Que uno sin esposa No, no lo hubiera rifado Pero Pero sí Contamos ahí Con el apoyo de la familia Y yo creo que ese es uno De los principales Motivantes que uno tiene O por lo menos así lo veo yo Y entonces Con esta cuestión del libro Te digo pues le apostamos Ahí todas las canicas Nos salimos del godinato Y obviamente Pues tengo que meterle Todo el punch Y me empiezo A buscar entrevistas ¿No? Sobre todo en radio La verdad es que en tele No, nunca me ha gustado No sé por qué Siempre lo he dicho Ya estando en este medio Que tengo cara de locutor de radio No de tele Entonces Este Sí, no, nunca me ha gustado Y empecé a ir a varias entrevistas Estuve ahí en W Con este ¿Cómo se llama? Con Fernanda Tapia Estuve ahí con Mariana Brown Estuve en los 40 Y obviamente también En muchas radio y línea ¿No? Para dar a conocer el libro Y la idea de que Pues se vendiera Lo más pronto posible Porque te digo Ahí estaba toda la inversión ¿No? A la par de eso Pues empezamos el tema De las conferencias En las secundarias Particularmente secundarias Y prepas Algunas universidades Pero muy poquitas Más secundarias y prepas Creo que era la La generación que necesitaba Leer ese libro Y los papás de esa generación Ese fue mi enfoque Desde un principio Y entonces Pues empezamos ahí A platicar con los chavillos Mis presentaciones Eran muy chistosas Porque llevaba yo memes ¿No? O sea Mi manera de presentar el libro Son con memes Entonces es como más digerible Para los chavos Entenderlo Por lo menos Que te pongan atención ¿No? Porque hoy en día Eso también es muy difícil Claro Que también eso También se maneja en el libro Pero esa era Como yo empecé Con el tema de las conferencias Y obviamente Cuando tú le presentas memes A los papás Se sacan de onda Y entonces ahí es cuando Haces match Entre dos generaciones ¿No? Para que haya un vínculo Y entonces Después de todo Ese peregrinar Ahí en En diferentes estaciones En alguna de ellas Me dice el productor En ese entonces Me dice Oye ¿Sabes qué? Está muy padre Lo de tu libro Muchísimas felicidades A ver cuando vienes Otra vez Y platicas Y demás Dije Sí, claro Con mucho gusto Y de repente Y de repente me dijo Oye ¿Y no te gustaría Tener tu propio Programa de radio Con nosotros? Y por supuesto Por supuesto Que le dije Que no O sea Le dije ¿Cómo para qué? Una hora hablando Yo solo Le digo Qué flojera O sea No En la vida Ándale Piensa Lo que no sé Qué Y dije Bueno Está bien Lo pensaré Y entonces Seguí con ese Peregrinar Y posteriormente Voy a la dirección General de escuelas Secundarias técnicas Y me dice También el productor En ese entonces De tele por internet Para las secundarias Y me dice Oye ¿No te gustaría Tener un programa Con nosotros? Y dije A ver Cero Iván Dos Y de todas maneras No Muchas gracias ¿No? Y ya Pero cuando quieras Vengo de invitado Otra vez Y entonces Regresé Curiosamente Como 20 días después A la primera Cabina que me invitaron Con otro programa De invitado igual Y dije Bueno a ver Platícame Cómo está la onda Y entonces Ya me explicó Ya cuando estabas Sentado Enfrente de un micrófono Que estabas hablando De tu libro Y todo eso Que ya estabas Comunicando No te Ya No sentías Ahí algo Como que Híjole ¿No? Porque O sea Eso se siente Cuando el radio Trabajo está Se siente Fíjate que sí Yo siempre he sido O sea Como escucha Y si debo reconocerlo Siempre he sido amante De la radio Siempre me ha gustado Y de poner la tele A poner la radio Si escucho la radio ¿No? Y es como muy versátil O sea La mañana puedo estar Escuchando noticias Con este No sé Con Gabriela Barquetin Y en la noche Estoy escuchando Opus 94.5 ¿No? Pura música clásica Entonces sí es como Muy contrastante Pero me gusta Y ya una vez Que estuve ahí O sea Si lo ves como experiencia ¿No? Como dices Sí me gustó Pero no me imaginaba Yo hablando Una hora solo Entonces cuando este chavo Me vuelve a decir Oye Y no te gustaría Dije sí Pero solo si alguien Me acompaña Y entonces desde ahí Nace el esquema De mi programa De la sociedad moderna Precisamente Que se llama Igual que libro ¿No? Marquetineramente Ya sabes Lo que pasa Que ese nombre Puede ir En cualquier lugar Es un gran nombre Sí 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 Siempre he sido Muy de eso ¿No? De nombres Marquetineros Que no se lo olviden A la gente O que no pasen De moda Porque al final Ahorita es la sociedad Moderna Y cuando nuestros hijos Sean adultos Y tenga sus hijos Seguirá siendo La sociedad moderna Y nunca va a cambiar ¿No? Posiblemente las experiencias Y las generaciones Sí Pero la sociedad No Entonces Por eso de ahí También se me ocurrió Y posteriormente Entonces Le digo Sí Pero que me acompañe Alguien Y dije ¿Cuál va a ser El esquema de mi programa? Ahí es Donde empiezo Entonces Meses después Fíjate Curiosamente Yo arranqué El programa Un 15 de septiembre Arranqué el 15 de julio Con el libro Y meses después El 15 de septiembre Arranco la primera transmisión Del programa De la sociedad moderna Bajo este esquema En el cual dije Siempre alguien debe estar conmigo ¿Para qué? Para que ejemplifique Y me ayude A dar a conocer Como especialistas Cada uno de los temas Que trata mi libro Claro Ok Perfecto Y luego de ahí Entonces estuviste En otra radio Estuviste en otra radio Al principio Es correcto Sí Fíjate A partir de ese día Del 15 de septiembre Llevé A mi A mi editora Y correctora de estilo Melisa Limón Le mandamos un saludo Y ella me acompañó Y a partir de ahí Te digo que hicimos Ese esquema Regresé posteriormente Como invitado De nuevo A DGSTV A la de secundarias técnicas Y me dice este chico Oye qué onda Ya sé que estás en un programa No te gustaría venir para acá Dije bueno Si ya le dije a uno que sí Pues al otro también Pero no me gustaba El tema de la tele Insisto Entonces Me gustó mucho trabajo Debo de ser honesto Eso de estar viendo A un puntito No me llena tanto Como el estar hablando A la nada Y que la gente Se enfoque exclusivamente En tu voz Entonces Fíjate Ahí ya tenía Dos programas Y tenía que llevar Diferentes invitados Uno era el esquema Por ejemplo General de mi libro Y en el otro Tenía que haber invitados Y temas particulares Para maestros Y alumnos de secundaria Entonces Era una sociedad moderna Pero para dos esquemas Diferentes Dos públicos diferentes Y posteriormente Voy a otra Igual como invitado Y me dice la productora Oye no te gustaría Y dije Ay ya son tres Las conferencias Ese libro Dije bueno va Está bien ¿No? Y entonces ¿Está bien? ¿Dijiste está bien? Sí, claro Le dije que sí Y entonces ya llevaba tres Cero iban tres Y posteriormente Que es lo que se me ocurre Para ese Que era los jueves A las diez de la mañana Dije tienen que ser Enfocado Al tema de los godines Porque es horario godinesco ¿No? Entonces ya llevaba Otro público por ahí Y otros invitados Y luego regreso entonces De nuevo A las secundarias técnicas Pero en la parte de la radio ¿No? Ahora sí ya me invitan ellos A la parte de la radio Y dije pues ahí sí Con mucho gusto ¿No? Porque ahí sí no había Ni Facebook Live Ni nada Nada más era que te escucharan Y ya Mucha gente que nos gusta el radio Fuimos renuentes A todas esas transmisiones ¿No? Yo me acuerdo que también Los primeros cosas Que me decían No es que te vamos a grabar Y en Facebook Y no sé qué Y yo no O sea no es que es radio Exacto Y va a ser muy complicado Y sobre todo eso Que dices Que pues no queremos Tanto tele Es correcto Y entonces cuando me ofrecen Esa cuestión de la radio Ahí en DeGest Les dije Claro por supuesto Con gusto Y entonces ya eran Cuatro programas Pero tenía que buscar invitados Y de repente Fíjate a muchos Se les complica Semana con semana Encontrar un invitado De repente Cuatro programas A la semana Ya era así como que Wow Eso Más las ventas de libro Más las conferencias Y todo Dije no Me quiero volver chango ¿No? Ya es demasiado Entonces Ahí Si quieres Podemos hacer el corte Para Comentar Que después de toda Esa gran fila De invitados Del contexto Que tenía yo De mi programa Independientemente Si fueran educativos Si fueran godinescos Si fuera Pues del ámbito En general ¿No? De la música De la sociedad De las generaciones ETC Fue que dije Oye he conocido A tanta gente Y la verdad Es que le doy Tan poquito tiempo Les digo yo Siempre que esto Es como Cuando traes a un invitado Y no vas a dejar mentir Es como Como ver un video De Kiwi Limón Donde tienes que hacer Un pastel en menos De un minuto ¿No? Entonces tienes que Exprimir al invitado Así lo más que puedas Para que la gente Conozca de él Y lo mismo Pues hacemos nosotros ¿No? Cuando tenemos invitados Y dije Wow O sea tanta gente Tan talentosa Con tantos conocimientos De repente 20 minutos 40 minutos No son suficientes Y ahí fue cuando dije Estaría increíble Que todas esas personas Tuvieran su propio Programa de radio Y entonces Fueran ellos Los principales Tuvieran ellos Sus propios especialistas Y obviamente Pues iran a conocer Todo Todo este Esta gran gama De conocimientos Que tienen ¿No? Y así es entonces Como nace El tema De Proyecto Radio MX Aquí en En la colonia De Santa María La Rivera Increíble Padrísimo Oye Jorge ¿Con cuántos Con cuántos Programas Que todavía Están en la actualidad Arrancaste? Iniciamos Hace dos años Como bien comentas Con 24 programas ¿No? Es decir Ya una vez Que yo les dije A ver muchachos Arrancamos tal día Para ese día Ya estaban los 24 Siempre he dicho Algo Si vas a hacer las cosas Hazlas bien Entonces No me iba a aventurar A decir Ay bueno Le voy a decir A mis amigos A ver si quieren Empezar conmigo Y arrancamos Con dos programas A la semana La verdad es que no No me gustó Ese esquema Entonces fue un trabajo De meses Si te fijas Soy como Mucho que planea Las cosas Entonces Planeo hacerlo Del libro Me salgo Un par de meses antes Planeo hacerlo De la radio Unos meses antes Y después surge Proyecto Radio MX Ahí si no me tardé Unos meses Me tardé un poquito más Pero fue con esa intención De darle toda la formalidad Desde el principio Al proyecto Y obviamente Pues siempre lo he dicho También de reunirme Con gente muy capaz Y muy talentosa Para que esto Pues pudiera Pudiera crecer ¿No? Y entonces Así fue Como arrancamos Transmisiones Te digo Con 24 programas Al día de hoy Todavía tenemos varios Fíjate Afortunadamente A pesar de todas Las circunstancias Que hemos vivido En estos dos años Y sobre todo En este último Complicadísimo La parte económica Sobre todo Para muchos Siguen Siguen todavía Con nosotros En diferentes días Han cambiado de nombre Tal vez han cambiado De locutores ¿No? La plantilla ETC Pero siguen todavía Con nosotros Y eso habla Obviamente Pues de la constancia Y de la confianza Que tienen aquí En la estación Pero de esos 24 Con los que arrancaste Aunque le hayan cambiado El nombre ¿Cuántos siguen ahorita? Pues mira Así No tengo a la mano Los horarios Pero si me dices De esos 24 Yo creo que por lo menos Entre 10 y 12 Entre 10 y 12 Pues sí La mitad Pues sí han aguantado Exacto Es lo que te digo El amor al micrófono Oye ¿Y cuántos programas Hay ahorita actualmente? Porque está llena La programación Están llenos los horarios Ahorita tenemos Si no me equivoco 50 programas Es decir Más del doble Con el que empezamos No pues padrísimo ¿Qué más? Te iba a preguntar Este ¿Qué tipo ¿A qué tipo de programa? ¿A qué tipo de programa? Digo Yo sé que Proyecto Radio Me quisiera una variedad De temas Súper cañón Desde Desemprendimiento Desde entrevista Musicales La plática entre amigas Que también por ahí Pues hay Hay mucha variedad ¿A qué tipo de proyecto? ¿No le darías luz verde? No sé A lo mejor Algo que esté muy enfocado En un solo partido político No sé ¿A qué tipo de proyecto Dirías en este no? ¿Que no le daría? Que no le darías luz verde Para estar en Proyecto Radio Ay No sé Es que sabes que Yo siempre he dicho Que no hay temas ríspidos Sino la manera En cómo los abordas Esa siempre ha sido Mi perspectiva Hablando de política Hablando de religión Porque hemos tenido Programas de religión Bueno por lo menos yo Este En mi programa De los viernes Y creo que siempre Debes de ser como Muy ecuánime Y debes de saber Manejar las cosas Si no lo haces así Así hables de perritos Este Vas a valer ¿No? Y a la gente No le va a gustar Entonces En algún momento Se quiso implementar Algo de política Pero eso sí Y debo de ser muy honesto Porque ya lo había comentado Afiliarme como tal O la estación A algún partido político Eso sí Nanáis No va a pasar muchachos Ya tuvimos algún ofrecimiento Por ahí Incluso nos dijeron Oye te ponemos En AM Y entonces Te van a escuchar Y vas a Ya sabes Te quiere lavar el coco Y demás Pero la respuesta fue no Entonces Yo creo que Al único que le diría Que no Sería esa cuestión De No de servir Porque no creo que sea La palabra Pero sí De focalizarte En un partido político No En cuanto a temas Es que hemos tenido De todo Sería difícil decirte No Depende mucho Insisto De la persona Y de cómo lo aborde Para poder Este Decirle que no Un proyecto Por ejemplo Digo en tu caso Lo sabes Se les hace un pequeño filtro Con un pequeño archivín Nada más con la intención De conocer la idea Del proyecto Y ya desde ahí Te das cuenta La perspectiva Que tiene la persona Cómo quiere abordar Los temas Qué público busca Cuál es la intención De esa persona Y del programa Que es muy diferente ¿No? Hay gente que se quiere Hacer famosa Nada más Con uno o dos programas Y hay gente que dice Yo quiero compartir Mis conocimientos Y el enfoque del programa Es para Tal situación Entonces Con ese pequeño filtro Te digo Me da una idea Muy grande De qué es lo que La gente quiere hacer Y a partir de ahí Eso sí Te debo ser muy honesto También Ha habido ocasiones Por cómo plantean Su idea Les he dicho que no ¿Por qué? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que No tiene que tener Para que tú digas No? Pues yo creo Que lo primero Es no ser este No perder el piso No ser elevados Y decir No es que de aquí Me quiero ir a W O a los 40 A ver Pérame Hombre O sea Relájate ¿Cuál es tu intención? ¿No? Realmente Y cuando viene Esa cuestión De egocentrismo Yo creo que ahí Es la primera La primera cuestión Que me dicen No Cuando vienen Con esa Con esa actitud ¿No? Eso es básico Así para mí La intención De la estación De ahí viene El consentido social Es de crear Conciencia ¿No? Sobre muchas de las cosas Que están pasando Actualmente hoy en día De la manera En cómo nos manejamos Digamos que Proyecto Radio MX Es como Como muchos bracitos Se hizo como un pulpo Y entonces Cada programa Es como un tentáculo De la sociedad moderna ¿No? De lo que inicialmente Hice con mi programa Y entonces Faltarle A lo que en algún momento Inicie Pues no estaría padre ¿No? O sea Cambiarle el esquema A lo que yo creo Creo que no No estaría bien Ni para mí Ni para el público Obviamente Claro Jorge En algún momento De todo esto Que hemos pasado Digo Es que ahorita Yo creo que Está súper Al final del día Esta pandemia Nos dejó algo bueno Porque también A lo mejor Estamos aprovechando Y estamos trayendo Entrevistas Que a lo mejor Hubiera estado complicado No tener ¿No? Claro Pues la gente Se tiene que trasladar Y sabemos que muchísimos No es que sean mamones Sino que Pues tienen una agenda Bien llena Y algunos sí son mamones Pero bueno O sea Gracias a esto Pues la verdad es que También se pueden hacer Entrevistas Que a lo mejor Este Hubiera estado Más complicado Pero Digo Eso es la parte buena Pero llegó algún momento En algún momento De estos meses Que ya ¿Cuántos llevamos? Ya siete meses Más de seis meses Ya llevamos un chorro aquí ¿En algún momento Sentiste como que Como que Como algunos Muchos Muchos emprendimientos No la brincaron? ¿Sentiste en algún momento Que el proyecto radio Igual no la brincaba? Fíjate que a ese extremo No Afortunadamente Porque La ventaja Que tiene uno Es Ser un medio De difusión ¿No? De comunicación Entonces la gente Siempre está ávida De conocer Y de saber cosas Algo de lo cual Siempre yo planteo En la sociedad moderna Es una sociedad Insaciable de información Pero carente de tiempo ¿No? Entonces Proyecto Radio MX Pues tiene eso ¿No? Tiene la bondad De dar información Así Como tú bien comentabas Hace rato De temas Bestiales De muchísimas cosas Y en un periodo Muy corto de tiempo O sea Te digo En cuarenta minutos Tienes que exprimir Por ejemplo Mi vida ¿No? Y está muy complicado Y así Luego le dices al director Porfa Déjame alargar Y te mandan a la goma Exactamente Hay esa producción De veras Hombre Caray Pero Pero es eso ¿No? Entonces Si hubo Obviamente hubo movimientos Hubo Hubo bajas Es natural Es natural No te voy a decir Ay todo es sunshine Y todo eso No 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 Para nada Pero O sea Como estación El decirte ¿Sabes qué? Peligramos ¿No? Si lo quieres ver así Peligramos Porque las finanzas Y eso No La respuesta es no Jorge ¿Cómo Cómo hacer Vamos a tener que ir a un corte Pero contéstame esto rapidísimo Venga Tenemos dos minutitos ¿Cómo hacer que una persona Que está buscando ser emprendedor No se convierta en autoempleado? Porque pasa muchísimo Claro Por supuesto Yo creo que una de las cosas Es tener una visión clara De tu negocio ¿No? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A qué público quieres dirigirte? ¿No? Y Y como segundo paso Una vez que Que ya lo tienes bien puesto Es El tema de la planeación O por lo menos Yo soy así Te digo mucho De planear las cosas previamente Para que surja La menor cantidad De imprevistos Porque van a surgir Y sobre todo Cuando emprendes en algo Que no conoces O que no es tu fuerte Al 100% Siempre van a salir cosas ¿No? Entonces yo creo que es básico El tema de la planeación Y también La cuestión Como lo dije hace rato De rodearte Siempre de gente Talentosa que tú O más talentosa que tú En áreas que no conoces O que no dominas Eso debe de ser así Esencial Para que tengas la confianza De alguna manera De cederle funciones De delegar funciones Y eso obviamente Pues también enriquezca No solamente a la persona Sino también a tu negocio Claro Este Te voy a preguntar Una cosa Porque eres conferencista Eres escritor Eres locutor Lideras este proyecto Y Pero quiero que me digas tú Si por fin Ya te atrapó Ahora sí Esa pasión Que se siente por el radio O en cuál De estas facetas Que tienes Es donde te sientes Que estás en tu elemento No, por supuesto Ya regresamos ¿Me contesta? Órale Va que va Me late ¡Gracias! 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 I'm so happy Cause today We found my friends Ya estamos de regreso, esto es Conectando 2020, yo soy Samantha Padilla y hoy tenemos un programa especial porque estamos en entrevista con nuestro director y fundador de Proyecto Radio MX porque cumplimos dos años precisamente de transmisiones y antes de irnos al corte le pregunté que en todas estas facetas que tiene como conferencista, locutor, escritor, en cuál Jorge, en cuál te sientes más en tu elemento. Perfecto, regresamos. Definitivamente en el tema de la locución, sí, o sea, no es que, insisto, no es que al principio le dijera no a este chavo de ay no que flojera yo solo, sino que lo que siempre he querido es plantear un esquema de dar a conocer cosas a través del apoyo de mucha gente. Y te digo, o sea, la sociedad moderna tuvo muchos bracitos y de ahí la estación, pero definitivamente yo creo que en el tema de la locución, pero en las otras también, o sea, no descartaría ninguna. Es más, mira. Ya dijiste una, ya. Fíjate, te voy a decir por qué. Es lo que pasa, qué bonita respuesta, claro que la locución. Te voy a decir por qué y para que no digas que nos ocultamos cosas, vamos a darte una exclusiva. Ahora, ahorita ya tengo algunos meses, se podría decir, no pensando, sino ya escribiendo un segundo libro, que yo espero que salga para el próximo año, que no tiene nada que ver con la sociedad moderna, muy importante, no es con ese esquema, pero sí va a estar padre, va a estar divertido. Así que, eso no lo puedo decir porque todavía no lo tengo definido, te mentiría. ¿No que no tenemos secretos? ¿Mande? ¿No que no tenemos secretos? No, no tenemos secretos, pero tampoco tengo la verdad absoluta, entonces no sé todavía cuál es el título que le voy a poner, tengo ahí tres opciones, y como ya dije, planeo mucho las cosas y hasta que no me cuadran, no las subo, no las pongo, entonces, de momento, lo único que te puedo decir es que sí va caminando muy bien, afortunadamente, va caminando muy bien esa segunda idea de ese segundo libro, y me encantaría retomar el tema de las conferencias, obviamente, cuando pues todo esto regrese a la nueva normalidad, y tengamos la oportunidad de estar con los escuincles, con los centenials, con mucho gusto, ahí andaremos en las escuelas, pero sí, el tema de la locución es algo padrísimo, definitivamente. Jorge, ¿habría alguna posibilidad, no sé, a lo mejor, de que regresaras algún momento después de probar todo esto, todo esto que la verdad es que te ha salido muy bien, de regresar a la vida a Godín? Si fuera así, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños? Pues mira, siempre me han dicho, nunca digas nunca, o des agua no has de beber, porque con esa te puedes ahogar, entonces, no podría decir que no, pero me encantaría que no fuese así, eso yo creo que sería lo ideal para mí, sobre todo porque me siento cómodo, me siento a gusto con esta vida que estoy llevando, en cuestión de manejar mis tiempos, de manejar mis responsabilidades, de conocer a tanta gente y todo, y te voy a ser muy honesto, el hecho de, sin que suene a soberbia, porque no es así, el hecho de no tener nadie arriba de ti, es una experiencia maravillosa, la verdad, y mira que tuve muy buenos jefes, muchos, este, Godínez, Alfa, este, pecho plateado y todo, tuve muy buenos, pero, pero no, o sea, nada como el poder nutrirte tú de más gente, pero al final del día tomar una, una decisión, ¿no? Claro, Jorge, ¿te gusta la naturaleza? Sí, claro, por supuesto. ¿Has plantado árboles? Sí, he plantado y, bueno, soy el señor de las plantas, aquí en la estación, ya me catalogaron así, entonces, cuando tengas oportunidad de venirme, querida Samantha, te darás cuenta. Oye, Jorge, bueno, entonces, ya plantaste el árbol, ya tuviste el libro, ya tuviste el hijo. Sí. ¿Dónde tienes puesto el ojo? ¿Dónde tengo puesto el ojo? Ay, este, pues mira, con esta reflexión que dices es muy padre, porque hay mucha gente que dice que es eso, ¿no? O sea, ten un hijo, crea un libro, bueno, escribe un libro y planta un árbol. Yo creo que lo difícil no es eso, sino lo difícil es criar al hijo, ¿no? Hacerle una persona de bien, lo difícil es vender tu libro, que se venda, y finalmente que crezca el árbol, porque cualquiera puede hacer esas tres, ¿no? Tan es así que hay muchos padres irresponsables que andan regando hijos por donde quiera, tan es así que hay gente que escribe muchas estupideces en redes sociales por el hecho de poder escribirlas, y tan es así que, pues, cualquiera puede plantar un árbol y dejarlo ahí, que se muera el tercer día. Pero el quehacer que florezca, que sea una persona de bien y que se venda, yo creo que ahí es donde está el verdadero meollo del asunto. ¿Qué harías distinto? ¿Qué haría distinto a lo que tengo el día de hoy? Darme un poquito más de... A lo mejor algo que metiste a la parte que dices, ching, deje ir a esa oportunidad, no sé, ¿qué harías distinto? ¿Qué haría distinto? Posiblemente buscar algún espacio para darme a conocer a mí específicamente, yo creo que en el tema del doblaje, fíjate, hablando de la voz, me encantaría eso, adentrarme en el tema del doblaje, digo, he estudiado y sigo estudiando para esa cuestión, pero no, no se me ha dado la oportunidad, yo creo que es algo todavía que me falta por hacer. Es más o menos de lo que te estaba preguntando, de dónde tienes puesto el ojo, está eso dentro de tus planes. Es correcto, sí, fíjate que sí, sería una experiencia bastante padre. Digo, dentro de los cursos que tuve, pues, se pueden hacer ejercicios y todo, pero nada realmente como poder personificar a alguien, ¿no?, o darle voz a alguna persona o algún objeto, la verdad es que eso sí estaría increíble. Y eso sí es algo, fíjate, curiosamente, que siempre me ha gustado también, no desde niño, pero sí desde joven, adolescente, el hacer voces, ¿no?, o el darle voz de repente o imitar alguna voz. Entonces, sí, yo creo que eso sí sería algo que me gustaría hacer todavía. Hay tiempo, hay mucho tiempo, pero sí es una actividad. Jorge, en algún momento, bueno, cuando empezó a salir todo esto de las plataformas digitales y todo esto, se decía mucho que a lo mejor la radio, la radio convencional, la radio FMAM, que iba a desaparecer, y no sé, sabemos, nos damos cuenta que la verdad es que está muy fuerte. ¿Cómo es que está la radio digital? ¿Para dónde crees que vamos? Pues mira, efectivamente, todos decían, por ejemplo, que cuando salieron las redes sociales, el periódico iba a desaparecer, y pues no es cierto. Cuando salió la radio por internet, curiosamente, para la gente que no sabe, esta cosa tiene muchísimos años, desde que estaba el módem que chillaba como una rata dentro, o sea, estamos hablando de los noventas, desde ese entonces ya estaba el tema de la radio y línea. Obviamente, el ancho de banda, pues no era tan grande como el que tenemos al día de hoy, pero no es algo nuevo, no es algo que surgió hace cinco años, hace diez años, ya tiene muchísimo tiempo más. Entonces, yo creo que va por buen camino, pero el mayor problema, considero yo, y por eso es que le di la seriedad así al proyecto, es quitarle la idea a la gente de que, uno, poner una cámara web en frente de ti no es hacer radio y línea, y dos, que la radio y línea no es un tipo que está en casa de su mamá, en su cuarto, hablando mientras ella no lo escucha en una esquina. O sea, no es así, debe ser más profesional. Entonces, yo creo que el principal obstáculo que tiene hoy en día la radio y línea es ese, ¿no? El mal prestigio que se tiene precisamente por ese tipo de malas transmisiones y de malas imágenes que mucha gente le ha generado hoy en día y que hay algunos otros que, pues, buscamos buscarle ese giro a la moneda y que vean que sí es más pro de lo que la gente piensa y que puede llegar a acercarse, incluso a rebasar más fronteras que la radio convencional, ¿no? Definitivamente, ahí sí es donde ocupamos maravillosamente la tecnología, como bien decías hace rato. Claro, por supuesto. Jorge, pues te voy a hacer esa pregunta que le hacemos a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te gustaría estar? Pues yo creo que viviendo en Mérida, a la orilla de la playa, no sé, algo así rico, sabroso, teniendo por lo menos unas dos estaciones más y haciendo lo que me gusta, jugando fútbol. O sea, cuando te dije, ¿dónde tienes puesto el ojo? Y ya me lo vas soltando poco a poco. ¿Eso te gustaría mucho? Fíjate que sí. Sí, porque al final siempre creo que debes de hacer lo que te gusta, ¿no? Digo, está por ahí la frase famosa esa de que haz lo que te gusta y nunca vas a trabajar. No lo considero tanto así porque de todas maneras es trabajo, pero lo haces con más pasión, lo haces con más gusto y no te pesa, ¿no? O no te pesa tanto el decir, ay, tengo que pararme a las 9 y no, adelante. Entonces, creo que sí, sería algo muy padre que tuviera esa oportunidad, esa experiencia de seguir delegando más funciones para que crezcan los negocios, para seguir apoyando a emprendedores, para seguir apoyando a bandas independientes, a nuevos talentos, incluso en el tema de la locución, como lo estamos haciendo. seguir apoyando a más niños, jóvenes y papás respecto a esto de la sociedad moderna y, obviamente, pues darle seguimiento ahí a mis libros, ¿no? ¿De qué va la sociedad moderna de hoy? ¿De qué va? Pues como te decía hace rato, ¿no? Mucha información, poco tiempo, entonces tienes que exprimir lo más que se pueda a la gente y cachar su atención en menos de un minuto. Digo, tan es así que por eso son los formatos de Facebook y de todas las redes, ¿no? Si en un video de risa un cuate no se cae a los 5 segundos, le cambias. Entonces, ¿estás de acuerdo? Entonces, así es como debe ser y así de rápido es la oportunidad que tienes tú de cachar o de dejar de ir, de dejar de tener, perdón, la iniciativa y la atención del público. Jorge, muchas gracias y larga vida, larga vida Proyecto Radio MX. Muchísimas gracias, un gustazo y pues no lo habíamos dicho por lo menos al aire, pero bienvenida a la familia de Proyecto Radio MX, mi querida Samantha. Has tenido unos invitados increíbles, padrísimos, súper talentosos y esperemos que también así continúes. All right. Y vamos pronto por allá. ¿De qué va a tratar hoy la sociedad moderna, tu programa? Curiosamente, fíjate, vamos a hablar acerca de la locución Hablar por Hablar. Así es el tema del día de hoy, así que no se lo pierdan en punto de las 6 de la tarde y la sociedad moderna. A las 6 de la tarde y toda la programación del resto del día de Proyecto Radio MX, no se la pierdan. Muchas gracias, Jorge, nos vamos. Gracias por escucharnos. Recomienden, por favor, Proyecto Radio MX, recomienden Conectando 2020. Y gracias a Controles, que nunca sé quién está por ahí, pero muchas gracias. Alex, Alex, tenemos en los controles. Alex, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana. Yo soy Samantha Padilla y estoy Conectando 2020. Feliz fin de semana. Bye. Recuerda, no es lo mismo coincidir que conectar. Y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a las 9 de la mañana en Conectando 2020 para seguir platicando de todo y mucho con Samantha Padilla. Mientras nos volvemos a conectar, relájate y disfruta tu fin de semana escuchando la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Esta es la cumbia que no había escuchado. Esta es la cumbia que no había entonado. Esta es la cumbia que no había escuchado.